Mariana Rodríguez informó a través de sus redes sociales que ella y su esposo pronto recibirán la visita de la cigüeña. El gobernador Samuel García acompañó a la titular de Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez, a la consulta donde se hizo una ecografía en la cual pudieron ser testigos de los latidos del corazón del pequeño en gestación. Rodríguez Cantú usó su cuenta de Instagram para compartir este magnífico momento y que muy pronto serán tres en la familia. La feliz pareja no ha declarado más detalles del embarazo, pero debido a la imagen presentada y que se ha hecho viral, la gestación del bebé de Mariana es de aproximadamente entre las 15 y 20 semanas.